Pues bueno, muy buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando a través de MassMusic90.9 y claro, para quienes nos ven en vivo a través de www.horacero.com.mx Esta tarde Pamela y José Manuel nos encontramos en el cruce, en la intersección entre el Boulevard Los Encinos y el libramiento Carretera Monterrey, pues para mostrarte esta problemática que se encuentra en esta zona donde lamentablemente falta una parte de la rejilla en este lugar. Esto ha ocasionado que varios de los carros que circulan por esta zona desde muy temprano ahora pues caigan en esta parte que tiene aproximadamente metro y medio de profundidad. Varios personas que transitan por aquí han comentado que ya han perdido algunas de sus llantas porque lamentablemente pues sí está bastante amplio, como ustedes pueden ver este bache. Se lo reitero, nos encontramos en el cruce del Boulevard Los Encinos con el libramiento Monterrey. Esta problemática que se presenta en esta zona es necesario que se solucione. Por esta parte de abajo corre una gran parte del drenaje y como ustedes pueden ver, pues bueno, hay demasiada basura. Esta situación afecta demasiado. Que paso rapidito, antes de que circule la problemática que se encuentra aquí en esta ciudad, ya ha caído mucha gente aquí. No, pues sí, es lo mismo para los vehículos, pues es, pues como se llama, un deterioro ahí, está muy feo eso y pues los vehículos son los que sufren y pues la bolsa también va. ¿Su nombre, amigo? ¿De qué colonia es? Román González, de aquí de la colonia de la cima. Pues bueno, el señor Román ya expresó esta inconformidad, así que hacemos un llamado a las autoridades municipales para que solucionen esta problemática. Las rejillas se encuentran en el fondo y tal vez algún vehículo pesado que circula por esta zona terminó por acabar con esa situación. Así que bueno, Pamela, José Manuel, hacemos una atenta invitación a las autoridades municipales que ya está a punto de terminar prácticamente la administración de José Elías Leal para que solucionen esta problemática, se lo repito, en el cruce del Boulevard Los Encinos con el libramiento Monterrey. Y esperando que tengan excelente inicio de semana, en la cámara mi compañero Aldo Romualdo informó para La Voz en esta tarde de lunes, Rafael Martínez.